La Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que retirar la licencia de manejo a ebrios que causen accidentes de acuerdo con el artículo 85 bis del Código Penal del Estado de Puebla viola el principio de exacta aplicación de la ley, pues no establece el límite mínimo y máximo por el cual se impondría la suspensión de la licencia para conducir automotores. Conforme con lo que estipula dicho artículo del Código Penal de Puebla, marca que además se sancionará con la suspensión o cancelación definitiva de la licencia para conducir vehículos expedida por cualquier instancia. La duración de la suspensión podrá ser de 1 a 10 años. La Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que cualquier pena que se imponga por la comisión de un delito debe estar incluida en la ley y señalarse con precisión tanto la conducta ilícita como la duración de la sanción que corresponda. Por último, el resultado por la Corte es que el Congreso del Estado deberá modificar el Código Penal de Puebla para aclarar el periodo de duración de la sanción, además de eliminar el párrafo donde contempla la cancelación definitiva de la licencia para conducir.